a lo nuestro, a las predicciones. Vámonos, porque hay harto chisme, ¿verdad, Moni? Sí, últimamente hay mucho en el tintero y eso me encantó. Vamos a hablar de qué está pasando en Venezuela. Venezuela ahorita acaban de sacar a María Corina, que era una de las candidatas para la presidencia de este año en el país de Venezuela. Y la oposición la acaba de vetar 15 años, no uno, 15 años. Pero aquí, lamentablemente, para la gente que le va a la oposición ahí en Venezuela, ya se les va a acabar el corrido. Viene la carta de la torre. Estados Unidos ya le puso un ultimátum al presidente Nicolás Maduro, que si no llevaba elecciones limpias, iba a empezar los embargos, iba a empezar a ser una situación complicada para el presidente o lo iba a mandar a arrestar por desacato completamente. La policía siempre vigila. Porque el desacato en cuestión es de llevar elecciones democráticas en un país completamente de un dictador. Y que Venezuela cada vez deslumbra más una posición buena, o cada vez se deslumbra que gente quiere ayudarlos, que Ecuador y Argentina ya dijeron que no iban a reconocer las elecciones de Venezuela quien quedara, o sea, Nicolás Maduro. Sí, claro. Otra vez. Híjole. Que no lo iban a reconocer y que eso va a estar hablando en cuestiones de llevar a cabo embargos, problemas fuertes, o llevar completamente a un arresto a Nicolás Maduro, al presidente de Venezuela. Qué bueno, ¿no? Pues qué bueno, pero se vienen movimientos muy fuertes para Venezuela. Es que ya era hora, mire. Al momento que Venezuela pasa 30 años en un régimen de una dictadura, pues qué te puede hacer dejar unas elecciones limpias, ¿no? Si no crece, o sea, ahí al momento que ella la beta a María Corina es porque le tiene miedo de que vaya a ganar, o que la gente vaya a salir en masas a votar y a quitar completamente ese régimen, que es lo más seguro. Pues ojalá, ojalá que se vaya ya por completo, Monique, sea como sea, sea como sea. Sea como sea y sí se deslumbraba, por eso les digo que ahora este es el año de Venezuela. Es el año del Arcángel Miguel que tiene todas las facultades para quitar completamente ese dictador, ese yugo, ese régimen que ya no lo quiere. En su momento cuando estuvo Hugo Chávez lo quería. Pero ahorita ya después ya te dije que Venezuela tú pisabas todo y había petróleo y a Escarabá sacabas el oro. Las mejores productoras en cuestiones de novelas y series. Sí, muy buenas. Muy buenas novelas y series y mucha gente, salió Karina. Talentos. Karina y la de no, no me puedes. ¿Te acuerdas de esa Karina? El amor es algo así. Ay, qué bonito, ¿verdad? Bueno, más reciente, UF. Ah, UF, también. M5, ¿no? No, M5 es de aquí de México. Era Boomer, me parece que Boomer. Y telenovelas como Mi Gorda Bella. Chayanne es de allí. No, Chayanne es de Puerto Rico. Ay, Chayanne es de Puerto Rico. Es que hizo una novela allí, ¿no? Seguro, sí. Los de Menudo. Menudo son... Puerto Riqueños, pero hicieron una novela allí muy buena, con Karina. ¿Te acuerdas? Karina, muy buena, que sigue ahí vigente. Llegaron 49 de San Francisco. 4 y 9. 13, ya aprendí a sumar. Eso mismo, bravo. Y llegó Kansas City Chief, los jefes. Llegan a la final, presión cumplida de Mono Evidente, porque eran otros los candidatos a ganar el Super Bowl, que era Cuervos de Baltimore, porque traía el mejor mariscal, el mejor equipo, la de mejor defensa. Pero aquí, las presiones mandan. Así es, Mono. Y junto con ellos también llegó Taylor Swift. Taylor Swift, que la ha hecho que muchos jóvenes voltearan a ver el fútbol americano y que se pusieran la camiseta de Kansas City. De Kansas, de Kansas. Y ya les había dicho que este año el color rojo intenso iba a dominar, y llegaron los dos, son de rojo intenso, con blanco. Vamos a ver cómo juega cada quien, cómo juega el color. Ahora los que no saben de americano, ¿a quién le van? Al de rojo. Al de rojo. A ver qué van a hacer. Y 49 también llegó muy bueno, ahora contra Leones, Detroit, que Detroit iba ganando 24 a 7 en el primer tiempo. Y se recuperaron. Y se los empataron, los pasaron por ahora. Ahí te das cuenta, cuando un equipo es bueno, nunca te confíes. No, hombre, no. Porque la primera te da la vuelta. Y llegaron los dos mejores equipos, que Baltimore también era muy buen equipo, y también este, no me acuerdo, Hawa, este, otro. No, Detroit. Pero llegaron los mejores equipos, con toda la experiencia, un Patrick Mahon que tiene toda la experiencia del mundo. Así es. Y que se vuelven a ver las caras después del 2020. Mira, cuatro años después. Cuatro años después, que ganó Kansas 31 a 20. Ya les dije, es el año repetido. Así que América también va a estar llegando a la final. Y que ha ganado todas el América. Sí, ha estado en muy buena racha. Así que, pues, si no creo que la quiera perder. No. Y el ganador va a ser, se los digo la otra semana. La otra semana, la otra semana. Ay, todo quiere saber, licenciada, quiere saber el ganador del Super Bowl. Hasta la otra semana. Así es. Hay que apostar un dinerito. Hasta la otra semana les avisamos quién va a ganar. Pues yo digo que tanto. Y ya ganó Taylor Swift. Sí. Porque ya se pescó un mangazo. Oye, es que más que enamorada, esta mujer ya, mira. Si no ya está. Yo creo que encontró la persona indicada para ella. Se tardó, pero la encontró, porque anduvo con todos. Pero está aquí. Sí. Pudo. Sí, sí, yo anduve con todos y no canto. ¿Verdad? Imagínate ya. Y no canto. Imagínate. Una velada romántica con Taylor Swift que les cante. Ay, qué hermosa. Vamos a hablar de Belinda que saca canción hoy. Bélica. Bélica. Se llama Cactus. Y se nota que le está dando todo en su madre al Nodal. Sobate Nodal. Mira, hasta me vine de verde para que es como el color de Nodal. Me encantó mucho cómo está sacando el, no ha sacado completamente el video, hasta ahora lo saca. Y saca la canción y saca disco nuevo y empieza a gira ahora en marzo. Saca ese disco que le estaba ayudando, el mismo que le ayudó a esa pobre niña Nice. Pobre niña boba Nice. La boba niña Nice. Sí. También es el mismo que le está ayudando y se ve que la va a romper otra vez. Pues ahora sí que se agarren todos porque la princesa del pop latino está de vuelta, así que, híjole. Y otra vez va a empezar a hacer gira, va a empezar a destronar a mucha gente, una Bella Cat. Bella Cat. Bella Cat no tiene nada que ver. Una Dana Paola. Una Dana Paola sí creo que podría estar ahí temblándole un poquito. Que bueno, al final del día son, esperemos que sean estilos totalmente distintos. Pero siempre han sido en competencia, ¿no? Y siempre las han, no sé si ellas realmente directamente tengan esa competencia, pero sí el público las han puesto a competir. Sí. Pero Belinda, pues, se reinventó con el novio este que le acaba de comprar casa en Los Ángeles, California. El que su apellido es con la B. Con la B. Ok. Que tiene todo el dinero del mundo, que está súper guapo, le acaban de dar un anillazo. Y jovencito. Una rocota, yo me quedé con la suquita, arquillan y chingan. Que se le cayó. Ahí el polvito que se le cayó. A ver, ¿qué diferencia hay entre Belinda y Monividente? A ver, cuéntame. Nada. No, pues, no. Casi, pues, yo también quiero mi roca también. Rubias las dos. ¿Cuál? Calentosas. Ponedoras. También. Ponedoras. No, ya sé cuál es la diferencia. No viera. Tú eres Aries, ella es Leo, nada más. Ay, pero juego. Total. Pero nada más es la única. Vamos a hablar de un niño que la está rompiendo. Me ha caído bien, fíjate. Yo lo empecé a ver por el TikTok. TikTok lo ha hecho famoso. Sí. Gracias a los cincuenta millones que tengo yo en TikTok. Ay, qué hermosidad. Felicidades, Moni. De nada. De nada. Felicidades. Pero este niño, Javi, que se llama, este, que es de Finis, Arizona, tiene veinte años, es Capricornio, nació el primero de enero, la mamá bien atinada. Híjole. Será. Primero de enero. ¿Cómo serán las fiestas? Que canta la diabla y la víctima. La víctima y la diabla. Ay, brillando como sea. ¿Quién será? Sí. ¿Qué eres tú, la víctima o la diabla? La diabla. Claro. Y este niño trae la carta de la estrella porque nos dice que realmente va a estar ganando todos los premios, Billboard, premios, Grammy, premios muy importantes internacionales. Y sí, se vienen muchos premios y están nominando. Aparte, le está quitando el territorio a Natal Cano, a un Junior H, a un peso pluma. Es que llegó con todo. Y aparte está bonito, está chiquito, es chiquito, pero es bonito, que va a ser papá, acaba de decir, que va a ser niño. Y que me gustó. Ahí te das cuenta que él empezó en las redes sociales, en YouTube, que ahí deberían de estar, que acaba de sacar una declaración Ángel del Villar, el de allá alzar de la música. Ese hombre toca talento y se hace famoso. Y le echó sus buenos a peso pluma ya al Jerry Gerard Ortiz. Con Gerard Ortiz. Les dijo sus verdades en tres patadas. Pues, ¿qué te digo? Pues, es que Ángel del Villar tiene todo el colmillo del mundo y se las sabe todas. Y tiene toda la trayectoria del mundo. Y sabe quién pega y quién no. Y los hizo famosos a mí. A Gerard Ortiz. Que sean malagradecidos otra vez. Gerard Ortiz trabajó muchos años con Gerard. Y lo hizo famoso porque apenas, y al Kevin también le ayudó. Al Kevin, sí. Pues, es que a todos los de la vieja escuela, que Gerard Ortiz, que el Commander, que este, de hecho, el primo de Gerard Ortiz, que no me acuerdo cómo se llama, también, Remolocar. Remolocar. Regulocar. Y también trajo los plebes del norte, ¿no? Los plebes del rancho. Del rancho, a este niño que mataron también, que se mató. Sí, a este, pues, era, ay, se me fue el nombre. ¿Cuál fue el nombre? Ariel Camacho. Ariel Camacho. Ariel Camacho. Muy buenos, famosos. Sí. Pero vamos a hablar de Lupillo Rivera, que está dando de qué hablar. Tim Lupillo. Que duró seis meses con la Belinda. Que se quitó el tatuaje porque se sentía muy ardido. Que le dio dinero para la casa o los departamentos. Y que la Belinda tóxica le decía, bloqueame a esta. Sí. Y que cuando se vieron ahí, en la primera vez, le dijo Lupillo, me gustas. Y le dijo, Belinda, tú también a mí. Pero no le dijo para qué. Para que le construyera los departamentos para rentar. Lupillo cayó redondito. ¿Será que Belinda también hable en este disco de Lupillo? Yo creo que no. No fue tan importante para él. No, no, no fue tan importante. Lupillo debe tener unos 58 años, ¿no? Más o menos. Y anda en triciclo. Y anda en triciclo. Pero está dando muy buen contenido en casa a los famosos con una Mare Fili, con una Alfredo Adame, con una divasa. Que fue ayer su cumpleaños. ¿Quién, Alfredo Adame? No, de Lupillo. Ah, que le cantaron las mañanitas y le llevaron mariachi. Ay, está dando de qué hablar esa casa de los famosos. Así es, así es. Y salió el otro, salió el cristián de allí. Gracias a Dios para ver si ya se pone a trabajar para que vaya con sus hijos. Y de milagros ponerse a trabajar el cristián. Pues que no hay, no es que el milagro es lo último que puedes. Pero mis gallos son los que queden Lupillo Rivera, Alfredo Adame, la divasa. Maripili. Sí, Maripili yo creo que le van a dar chicharro. Sí, yo también, pero es que le están metiendo mucho sazón. No, y aparte, ella defiende lo suyo. Ahí Maripili yo creo que le dijo a todos los santeros de Puerto Rico, encomiéndeme, avienten al caldero a todas las que no quiero. Sí, sí. Y las aventó a todas al caldero. Y ahí está haciendo guerras de calderos. Guerra de calderos. Pero se está poniendo, y que este Alfredo Adame dijo de Wendy Guevara su opinión. De un punto de vista, es que todo lo que dice Alfredo Adame es polémico. Todo. Pero él dijo que para eso lo metieron allí, porque él es polémico. Al final del día, ¿a eso va? A eso va a hacer controversia, pero la controversia se la lleva Maripili. Totalmente, y seamos sinceros, la verdad es que uno como público, eso es lo que quiere, controversia, porque los otros están de muebles ahí, es mueble uno, mueble dos, y mueble tres. ¿Y que ni enseñan nada? Por favor, enseñenmigo. Si van y que no, no, no hablan, no dicen o nada, pues enseñen algo, bájense los calzones. Por favor, sí, mínimo. Mínimo. Sí. Qué bárbaros, ¿a dónde vamos a ir a dar? Mándenme, ¿de dónde me están escribiendo? Porque no dicen, nada más dicen que quieren una carta. Yo también, una carta, una corona, todo. Yo nomás quiero. Y, pues, la situación grave allá en Estados Unidos con Texas. Delicada. Mira, está, mira. Y la situación grave con el estado de Texas, quieren independizarse de Estados Unidos, quieren cerrar la frontera de México con Texas. Está la situación complicada porque dijeron, ya no queremos tantos inmigrantes, ya hasta México la va a llevar. Pues es que está muy complicado, Moni, es un tema político. Muy grave. Y también que afecte la economía. Sí, influye mucho toda la gente de Tamaulipa, Nuevo León y Coahuila, que dependen de mucho de Texas, de la economía de Estados Unidos. Y Estados Unidos depende mucho de la economía. Sí, pues es que al final es un equipo. Son hermanos, son hermanos. Todos esos tres estados y Texas, a ver si no se separan Coahuila, Tamaulipa, Nuevo León y se juntan Texas. Que ni empiezan. Y hacen un país grandote. Ahora sí nos dan la madre a todos. No, 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 ni empiezan. Ya dijo el gobernador de Texas que va a cerrar la frontera. Ay, Moni, pues la verdad es que es un tema bien delicado, complicado. Yo apenas iba al Rose a comprar mi ropa. Pero bueno, tú ahorita sí puedes ir y venir porque tú estás legalmente bien. Sí, yo tengo mis papeles, no del baño, papeles. Y bien. Y bien. Y bien. Me costó, me costó. Y bien. El negro cuando me vio me dijo, American City, American City, al cuartito. Y luego. Había como diez negros haciendo fila. Todos te vamos a preguntar. Y tú, déjenme sacar el tarot. Por favor. Qué me van a preguntar. Y ellos, no, 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 queremos saber nada más la otra. Sin tarot. Sin ropita. Sin cartas, sin nada. Sin nada. Vamos a ver qué trae. Qué se carga. Eh. Y que te cargas, mira. Y que me dan, no, 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 la residencia. Ciudadanía. No, tú ya. No, no, ya. Nacida aquí. Todo. Hija predilenta de Estados Unidos. De Obama. Casi, casi. Hija predilenta de Estados Unidos. La queremos aquí. Moni para presi. Casi, casi. No, no, no. Qué Taylor Swinney, qué nada. Ah, monividente. La monividente que se quede. Al rato te vamos a ver con tu jersey también de Kansas. Ay, Kansas. Es que el patria en Mahomes se la sabe a mí. Oye, pues es que no por nada más. También el coreback, el de cuarenta y nueve, también, pues hizo mucho. Porque vio que el equipo que traía no le ayudaba y el mariscal dijo, pues yo le corro. Claro, pues es que son un equipo al final del día, si uno no la está dando, pues le piensa el otro. Y así se ayuda. Se deben ayudar. Pero va a ser uno de los mejores torneos, yo creo, por ser en Las Vegas. Van a ir todos los famosos. Aparte, ¿en qué lugar? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? O sea, y luego el once de febrero que dicen que va a estar haciendo calor en Las Vegas, muy bien la temperatura. Vamos a ver el mediotiempo, a ver también. Que ahí todo el mundo va a ir a ver a Taylor Swift. Sí, pues ella va a estar nada más ahí sentadita. Y gritando, eh, yo a mi marido, eh, eh, eh. O sea, ¿tú te das cuenta que la energía de las fanáticas de Taylor Swift van a hacer que gane, cansa? ¿Cómo serán las porras que Taylor le avienta a su noche? Aquí, allá. Chiquito con bumbita. Aquí estoy y tú acá. Ay, a mí. Ay, no, no, no. La última y nos vamos. La última. Y esta va para la gente de YouTube. Vámonos con Antolina Cuellar. Antolina Cuellar. Dice, hola Moni, soy Antolina, nací el 23 de octubre del 86, desde Argentina te escribo. Quiero saber cómo me va a ir este 2024 en general. Antolina. Es Argentina. Deberíamos ir a Argentina. Sí, que ven a Argentina. Ahorita que está tan barato todo. ¿Qué? Sí, vamos. Necesitan. Un corte argentino también. También. Ay, qué rico. Qué rico. Sí. Pero la chistorria. También. El bobo. Pero esta carta nos dice que trae la carta de las devastos. Fuertes cambios positivos para ella. Ay, qué bueno. Ahora, en este año, se le ilumbra abundancia y estabilidad. Es que Argentina está creciendo. Sí, ahí va, ahí va, poco, poquito, poco, poquito. Ya al rato va a ser VIP Argentina. No. Sí. Y va a estar, ya no va a decir como Eva Perón, no llores por mi Argentina. Y ahora van a estar, rían por mi Argentina que estamos en la opulencia. Ay. Imagínate. Si dicen que los argentinos son medio alzaditos, que no creo. No, a mí me caen bien. A veces es que son guapos. Sí. Pues saben lo que traen. Saben lo que se cargan ahí. En el morral. Pero, pues, a mí me caen bien todos. Todos venezolanos, colombianos, argentinos, ecuatorianos, peruanos. Sobre todo porque siempre están aquí al pendiente. Siempre. Y nos quieren mucho. Y nos apoyan. Sí, se agradece mucho. Gracias por todos los regalos y todo lo que nos mandan. Todos los saludos, los corazoncitos, las estrellitas. Y todo el tiqui, 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 tiquita. Ahora mándenos un muchacho como de unos 35 años. Amigos, no se les olvide mañana prender su veladora de la Divina Providencia. Mañana es primero de febrero. Recenle a la Divina Providencia. Dele dinerito a alguien que le falte. Una pequeña limosna. Eso nos da el karma rápido. Nos regresa la abundancia. Pueden limpiar la casa con agua bendita. Loción de siete machos. Cortar todo lo negativo. Y esperar que esa bendición de Dios y la Virgen y la Divina Providencia sea con nosotros. Ay, Simón. Y porque nos hace mucha falta, pues, todo lo que, pues, dar para que nos regrese lo bonito. Esto, no nada más en cuestión económica, también, pues, es el, pues, la buena acción. Claro. El sentirse bien con uno mismo, ¿no? Así mismo. Y hace falta sentirse bien bonito. Hacer la buena acción del día. Y sobre todo, Moni, pues, que disfruten los tamales. El viernes. ¿Es viernes? ¿Día de tamales? El viernes van a ser los tamalitos. Sí, el viernes. El viernes es el día de la candelaria. Hay que tomar unos tamalitos calientitos en la mañana. Ay, sí, qué rico con el atolito. Sí, o el cafecito. También, también. Amigos, Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Gracias por estar completamente en vivo. Brenda Zamudio, Moni Vidente, desde El Heraldo, para el mundo entero. Así es. Y sean felices. Así es. Así es, Moni. Gracias por acompañarnos. Pero antes de irnos, Moni, recuérdanos dónde te podemos escuchar. Los lunes. Los lunes en horóscopos de Spotify, que es un éxito rotundo. Los miércoles estamos en Pregunta a la Moni y en Reporte H con Blanquita Becerril en tele. Y los fines de semana estamos en predicciones de Brenda Zamudio y Moni Vidente. Así es, Moni. Pues, mil gracias por acompañarnos, por estar este miércoles aquí con nosotros. Y gracias a ustedes por sintonizarnos. De verdad, muchas, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con más predicciones para todos ustedes. Adiós.